Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes como siempre a esta hora Alberto Franco. Nos acompaña el estudio en la ciudad de Quito, en el campus de la Universidad Católica, el señor Giovanni Lasso. Él es ex policía que fue a prisión por los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010, condenado a 12 años de cárcel por intento de magnicidio. Estuvo 5 años preso y hoy está libre tras acceder a la prelibertad. Giovanni Lasso dice que sí estuvo allí, pero que jamás intentó asesinar al presidente. Bienvenido Giovanni, muy buenos días, buenas noches, perdón. Buenas noches doctor Franco, televidentes, muchas gracias por la oportunidad de darles a conocer mi verdad al país. Previo a iniciar nuestra conversación, veamos un reportaje preparado por nuestro Departamento de Opinión y Noticias sobre lo ocurrido hace 9 años en el incidente que ahora recordamos como el del 30S. El colectivo víctimas del 30S, conformado por policías y militares, que fueron sentenciados y procesados por la revuelta del 30 de septiembre de 2010, pidieron formalmente al presidente Lenín Moreno la desclasificación de toda la información relacionada al caso. Hoy, al recordarse, 9 años de los hechos. La fiscal general del estado tiene ya varias denuncias en sus manos de investigación de los responsables del 30S, más aún en virtud de las evidencias del informe secreto de la Contraloría General del Estado que demuestra que hubo uso de fondos públicos para adulterar la evidencia. Se pidió además que se elimine la propiedad intelectual de toda la simbología del 30S impulsada por el gobierno de Rafael Correa y que a través de proyecto de ley se devuelva el dinero incautado a los policías y militares procesados. Fui procesado por un delito que yo no cometí. Se me procesó por el delito de tentativa de asesinato al expresidente Correa. Nunca vi la salida del expresidente Correa o de la evacuación del hospital de la policía. Nunca vi siquiera la muerte de mi compañero Froilán Jiménez. Como parte de la conmemoración de los 9 años de la revuelta, se colocó una placa en el lugar donde cayó abatido el policía Froilán Jiménez en el regimiento Quito, al noroccidente de la ciudad. A la par, simpatizantes del expresidente Rafael Correa buscaron alterar el acto. Como resultado de los hechos del 30 de septiembre de 2010, algunos policías fueron sentenciados a 12 años de prisión por el delito de magnicidio, mientras que el fatídico día dejó 200 heridos y 8 fallecidos a nivel nacional. Diana Salazar tiene una responsabilidad histórica para encontrar responsables no solamente al expresidente Rafael Correa, sino a todos los que en su entorno y el poder del Estado vincularon a jueces obedientes que sentenciaron a inocentes. El caso 30S fue reabierto en la Fiscalía General del Estado y en contra del expresidente Rafael Correa pesan cerca de 16 denuncias, entre ellas por delitos de lesa humanidad. Nuevamente gracias por estar con nosotros, Giovanni. Giovanni Lazo está en la oficina nuestra en la ciudad de Quito, en nuestro estudio de la ciudad de Quito, y desde ahí hacemos la entrevista. Giovanni, cuéntenos por favor, el 30 de septiembre del 2010, ¿dónde estaba usted cumpliendo funciones? El 30 de septiembre yo cumplía funciones en las instalaciones de la Policía Judicial de Pichincha. Inició ahí mi jornada laboral. Luego de llegar a la jornada laboral normal, se escucha ya por los medios de comunicación del país la paralización de servicios públicos por el malestar de la inclusión a la ley de servidor público a todos los miembros de la Policía Nacional. ¿Usted decidió ir usted solo o con algunos compañeros? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cómo hicieron para reunirse con los demás compañeros que estaban en este movimiento? Todo el mundo sentíamos un malestar general por la inclusión de los miembros de la Policía a la ley, a los CEP. Lo que, al sentir el malestar general, fue un aporte propio, una intuición natural que sentimos de apoyar al resto de nuestros compañeros a nivel nacional y de forma natural, sin obligación, sin presiones algunas, yo acudí al regimiento Quito a sumarme al apoyo a mis compañeros, pero de una forma no ofensiva, no agresiva, ni con intenciones premeditadas como después se pretendió hacer conocer al país. ¿Ustedes recibieron la orden de algún superior de tomar actitudes de rechazo a lo que se había incluido a la policía en la LOCEP? En realidad, no. Todo el mundo, la mayoría de policías y el personal antiguo, sentíamos dentro de nosotros, al interior, pues que se vulneraba una serie de derechos legalmente adquiridos. Por eso es que nos sumamos, decidimos sumarnos a título personal a la paralización de servicios haciéndonos presentes, haciéndonos ecos con una paralización de brazos caídos que inició en el regimiento Quito en horas de la mañana. ¿Qué rechazo concreto hacían ustedes o qué observación concreta hacían ustedes a las reformas que se habían aprobado en la LOCEP y que incluían a la policía? El calificativo mismo de servidor público era rechazado por la mayoría de miembros policiales, incluido yo. Las funciones inherentes a nuestros servicios son muy distintas a las de un servidor público común. El nivel de riesgo es mucho mayor y por eso considerábamos que no deberíamos formar parte de esa ley e inclusive en anteriores gobiernos pues siempre hubo una ley paralela paralela que servía para las Fuerzas Armadas y por ende regulaba el accionar de la Policía Nacional. Ustedes como policías algún momento fueron contactados no directamente usted en este caso del 30S sino antes del 30S fueron contactados por personal del gobierno o recibieron instrucciones de alguna forma de parte del gobierno del presidente Correa para que tomen algún tipo de actitud o tomen alguna manera de comportarse con el gobierno de mostrar algún tipo de lealtad especial para algún movimiento político. En realidad no. Al interior de las filas policiales no hubo. Siempre se manejó con disciplina y los valores que se inculca en la doctrina de la Policía Nacional en realidad no hubo nunca un acercamiento ni afinidad política a ningún gobierno. Por parte del personal de tropa pienso que no hubo eso. A nivel de oficiales no sabría indicarles si mantuvieron alguna disposición pero en lo personal nunca hubo ese ofrecimiento. ¿Nunca hubo alguna forma de adoctrinamiento político hacia ustedes? No, no existió ningún adoctrinamiento. Siempre era enmarcado al reglamento interno de la Policía Nacional y a la Constitución de la República. Volviendo al 30S concretamente al 30 de septiembre del 2010 cuando usted sale del local de la Policía Judicial en donde estaba y fueron con sus compañeros al regimiento Quito ¿ustedes fueron armados? ¿Fueron con alguna intención? ¿Hablaron entre ustedes de tomar alguna acción? Ahí hay que aclarar algo yo no subo con ningún grupo de compañeros subo a título personal subo solo yo al regimiento Quito a unirme al resto de mis compañeros subo desarmado desarmado y pues como un día normal dentro de las del trabajo de campo que realizaba subo de civil porque mi trabajo era como agente investigador y subo sin uniforme y desarmado al regimiento Quito. Cuando ustedes ya estaban en el regimiento Quito ¿llegó el presidente Correa? Cuando yo llegué al regimiento Quito el presidente Correa ya había estado al interior del hospital de la policía yo llegué aproximadamente a las a las dos de la tarde a tres de la tarde un aproximado de esas horas que llegué yo al regimiento Quito al hospital de la policía específicamente ahí permanecí el resto de la tarde hasta cuando después ya hubo la evacuación y el enfrentamiento que se produjo entre los hermanos militares y los miembros de la policía nacional. ¿Usted siempre permaneció afuera del hospital? ¿Nunca entró? ¿Nunca intentó entrar? No, nunca ingresé al hospital tampoco hice el intento el ingreso era restringido por parte de la seguridad entonces permanecimos como espectadores la gran mayoría que estábamos afuera del del hospital estábamos como espectadores esperando la salida del presidente de la república ¿Y ustedes esperaban que el presidente haga algún pronunciamiento en torno a sus reclamos? Se escuchaban rumores desde el exterior que el presidente iba iba a a consensuar el pliego de peticiones que había presentado un grupo de policías que habían logrado tener contacto con él y que él iba a abandonar el hospital simplemente nos quedamos esperando en cadena de brazos fuera de la salida del hospital de la policía cuando llegó el primer contingente el primer anillo de seguridad del ejército cuando ustedes vieron este primer anillo de seguridad del ejército ¿qué pensaron ustedes? en realidad el primer anillo fue un ataque sorpresivo porque ellos pasan una barricada de un grupo de policías que estaba en bajo el puente del del hospital metropolitano el puente a desnivel y ya se empiezan a escuchar las detonaciones y cae uno un policía herido justo sobre la calzada de la venida mariana de Jesús entonces todo mundo se alarma un grupo ingresa al hospital de la policía a protegerse yo junto a otras otras personas corremos hacia la avenida occidental con el fin de protegernos la vida y pues obviamente llevando a uno de los heridos hacia hacia la avenida occidental donde le entregamos a un grupo de uniformados inmediatamente continuamos con esta entrevista en la que estamos reviviendo los hechos del 30S con un actor de los de los hechos y que está contando su verdad que está contando la verdad de lo que se vivió ese día no la que han querido crear volvemos en un momento luego de esta primera pausa y para continuar con esta entrevista estamos de regreso con Giovanni Lazo ex policía ex miembro de la policía nacional presente el 30 de septiembre del 2010 en los hechos que se desencadenan posteriormente como uno de los hechos insignias del gobierno de Rafael Correa ya pasada la revuelta del 30 de septiembre ya pasados los reclamos y que se pacifica y se lo llevan al presidente en que momento conocen ustedes de que se les va a iniciar o se va a iniciar un proceso en contra de algunos de ustedes nosotros luego de los hechos del 30 de septiembre empezamos a sufrir en carne propia los estragos de persecución primero se nos da una sanción administrativa a varios miembros de la policía nacional entre esos yo incluido y se nos sanciona con un arresto de rigor que cumplimos al interior de las instalaciones donde prestábamos el servicio luego de ello a mí en un primer plano ya se me investiga en enero del 2011 por el presunto delito de rebelión llego comparezco en la fiscalía que conocía la causa pero al contarle al narrarle los hechos como he narrado el día de hoy aquí a los televidentes el fiscal considera que no habían elementos para procesarme más al contrario consideraba que se había prestado ayuda a este grupo de militares que sufrieron las agresiones y el accidente hay que recalcar que hubo un grupo de la fiscalía y de servidores judiciales que no coincidían la teoría cierta de golpe de estado o de tentativa de asesinato que coincidían con la idea de que las actuaciones de los policías eran de no iban más allá de una sanción administrativa o sanción disciplinaria para que a usted lo hayan involucrado pero tres años después sí, siga, siga, siga tres años después con la comisión de la de la conformada por Baca Mancheno de la comisión de la verdad investigadora sobre los hechos del 30S se crea una nueva figura en la figura de plagio y la de tentativa de asesinato al presidente de la república la figura de magnicidio se busca fiscales afines al poder de turno y se orquesta ya este plan se coloca se colocan funcionarios judiciales para que luego de que la fiscalía iniciara los procesos ellos fuesen los encargados de dar sentencia y pues así cumplir con los designios del gobierno en el 2013 se nos se nos se nos incluye y se nos procesa por el delito de tentativa de asesinato al expresidente y obviamente nosotros estando aún en funciones teníamos dos opciones o huirnos del país o entregarnos a la justicia ecuatoriana no confiábamos en la justicia ecuatoriana pero confiábamos en nuestra verdad pensábamos que al entregarnos nosotros la justicia nos iba a dejar defendernos en derecho y pues de alguna manera íbamos a poder demostrar nuestra inocencia lamentablemente una vez que nos entregamos nos se nos cerró toda posibilidad de de defensa las pruebas de descargo que presentábamos no eran valoradas objetivamente por parte de la fiscalía ni los tribunales que conocieron de primera instancia peor las instancias superiores simplemente manejaban la teoría de que lo único que podía sacarnos de ahí era el indulto es así que nuestro caso el caso de tentativa de asesinato el caso de magnicidio en un año luego de recibido sentencias agotó todas las instancias ordinarias dentro del país cuando hay casos esperando por audiencia o apelación en corte provincial o en corte nacional años de años más sin embargo nuestro nuestro caso se se llevó con tal celeridad que en un año habíamos agotado a toda instancia y lo único que nos quedaba o se nos proponía era un indulto culposo a cambio de la libertad cuénteme una cosa Giovanni volviendo un poquito hacia atrás ¿a usted le hicieron algún parte hubo algún parte de novedades en el cual lo inculpan a ustedes algún informe de investigación en el cual dicen que usted entró a algún sitio que usted tuvo alguna actitud tal o cual en contra del presidente no existe ningún informe de 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 eso no hay una relación coherente que diga que que el Giovanni Lazo tuvo un acercamiento directo con el presidente de la república o un acto que haya meritado la conducta de tentativa de asesinato no existe eso existe un informe general por parte de la inspectoría de la policía donde se decía que un grupo de policías uniformados ya identificados habíamos participado dentro de la protesta el día 30 de septiembre en esos constaba mi nombre por cual la fiscalía tuvo acceso a mi identidad fue la única la única referencia suya diciendo que ha participado en los hechos pero no hay ninguna nosotros sabemos y usted como policía lo sabe que para poder inculpar a alguien de un delito tiene que haber un nexo causal y tiene que haber un nexo de hecho esto es que debe haber estado participando como autor o como auxiliar del hecho que se le imputa ¿hubo algo de eso en el juicio? ¿hubo algo de eso en el proceso? exactamente dentro de todos esos hechos hubo varias filmaciones varias grabaciones y tomas que hicieron los medios de comunicación del país y donde se le aprecia Giovanni Lazo fuera del hospital de la policía eso sirvió de nexo causal para que la fiscalía procese los cargos pero en sí el nexo material la prueba material la prueba vinculante para la tentativa de asesinato no existe no existe una prueba de balística donde se coteje el armamento de Giovanni Lazo con los proyectiles encontrados tal vez yo en los vehículos del presidente o en alguno de los heridos donde se diga que él atentó directamente contra la vida del presidente estaba desarmado y no existe informe pericial alguno que determine eso más al contrario la fiscalía contrata pericias extranjeras contratan un perito dominicano para que haga una pericia y diga determine que desde el lugar donde estoy hacia donde salía el presidente había líneo de tiro directo asumiendo ya la fiscalía que yo me encontraba en ese lugar armado o sea una presunción de que me encontraba armado esperando la evacuación del presidente para yo atentar pero no existe una prueba material donde se determine que sí realice algún tipo de disparos en algún momento se determinó que el arma de dotación que usted le entrega el estado estaba en su lugar de trabajo o estaba en el rastrillo correspondiente por la conmoción general que vivió el país usted recordará que en el regimiento Quito se utilizó material contra motines material de los rastrillos para repeler la agresión militar la disposición de los rastrillos a nivel nacional fue cerrar esas puertas pero mi arma permaneció en las instalaciones de la policía judicial y yo estuve desarmado ese día al exterior del regimiento Quito dígame Giovanni cuando ya se hicieron todos los levantamientos cuando ya lo inculparon a usted y se inició el proceso ¿su defensa presentó todas estas pruebas? se presentó todas las pruebas de descargo lamentablemente la actuación de la fiscalía o de los operadores de justicia no solo debe valorar las pruebas de cargo para iniciar o para sentenciar a una persona debe valorar también las pruebas de cargo lamento decir que hubo muchos operadores de justicia que se prestaron aduciendo que después de la sentencia nosotros nos acogeríamos a un indulto culposo y se cerrarían los capítulos del 30 de septiembre ¿quién le sugirió a ustedes de que les darían el indulto? los ofrecimientos de indulto ya fueron ya fueron muy notorios antes de la sentencia por parte de la fiscalía se pidió que se envíe que luego de la sentencia se envíe a nuestros familiares con nuestros abogados para que en la fiscalía se redapte el pedido de indulto para poder recuperar nuestra libertad luego de haber recibido la sentencia ya estando en prisión se enviaba varios emisarios por parte del gobierno por medio de los directores de los centros donde estuvimos recluidos donde se nos decía entre comillas que el gobierno tiene la buena voluntad y la predisposición para otorgarnos el indulto que lo único que teníamos es que firmar el documento que ellos redactarían y en ocho días estaríamos en libertad ese ofrecimiento fue por varias veces inclusive la última vez que fue fuimos llamados para ese ofrecimiento fue antes de las elecciones del dos mil diecisiete antes de las elecciones presidenciales ese indulto que implicaba ustedes tenían que aceptar que teníamos que aceptar el hecho fáctico que que digan que hubo un plan para asesinar al presidente de la república que nosotros los que estábamos detenidos éramos parte de ese plan que se había orquestado eso anteriormente con un grupo de políticos que estaba de oposición a cambio de eso recibiríamos nuestra libertad y una cierta remuneración económica y la salida del país que abandonemos del país o simplemente que vivamos dentro del país pero en anonimato son las verdades que nos enteramos al cabo de muchos años hacemos una última pausa en mesa análisis política de actualidad y regresamos en breve más con la verdad del 30S la salida de la salida Estamos de regreso con Giovanni Lazo, ex-policía, ex-miembro de la Policía Nacional, presente el 30 de septiembre del 2010 en los hechos que se desencadenan posteriormente como uno de los hechos insignias del gobierno de Rafael Correa. Ya pasada la revuelta del 30 de septiembre, ya pasados los reclamos y que se pacifica y se lo llevan al presidente, ¿en qué momento conocen ustedes de que se les va a iniciar o se va a iniciar un proceso en contra de algunos de ustedes? Nosotros luego de los hechos del 30 de septiembre empezamos a sufrir en carne propia los estragos de persecución. Primero se nos da una sanción administrativa a varios miembros de la Policía Nacional, entre esos yo incluido, y se nos sanciona con un arresto de rigor que cumplimos al interior de las instalaciones donde prestábamos el servicio. Luego de ello, a mí en un primer plano ya se me investiga en enero del 2011 por el presunto delito de rebelión. Llego, comparezco en la fiscalía que conocía la causa, pero al contarle, al narrarle los hechos como he narrado el día de hoy aquí a los televidentes, el fiscal considera que no había elementos para procesarme, más al contrario consideraba que se había prestado ayuda a este grupo de militares que sufrieron las agresiones y el accidente. Hay que recalcar que hubo un grupo de la fiscalía y de servidores judiciales que no coincidían la teoría cierta de golpe de Estado o de tentativa de asesinato, que coincidían con la idea de que las actuaciones de los policías no iban más allá de una sanción administrativa o sanción disciplinaria. Para que a usted lo hayan involucrado. Pero tres años después, con la comisión conformada por Baca Mancheno, de la Comisión de la Verdad de Investigadora sobre los Hechos del 30S, se crea una nueva figura, la figura de plagio y la de tentativa de asesinato al presidente de la República, la figura de magnicidio. Se busca fiscales afines al poder de turno y se orquesta ya este plan. Se colocan funcionarios judiciales para que luego de que la fiscalía iniciara los procesos, ellos fuesen los encargados de dar sentencia y así cumplir con los designios del gobierno. Bueno, en el 2013 se nos incluye y se nos procesa por el delito de tentativa de asesinato al expresidente y obviamente nosotros, estando aún en funciones, teníamos dos opciones, o huirnos del país o entregarnos a la justicia ecuatoriana. No confiábamos en la justicia ecuatoriana, pero confiábamos en nuestra verdad. Pensábamos que al entregarnos nosotros, la justicia nos iba a dejar defendernos en derecho y pues de alguna manera íbamos a poder demostrar nuestra inocencia. Lamentablemente, una vez que nos entregamos, se nos cerró toda posibilidad de defensa. Las pruebas de descargo que presentábamos no eran valoradas objetivamente por parte de la fiscalía ni los tribunales que conocieron de primera instancia, peor las instancias superiores. Los tribunales simplemente manejaban la teoría de que lo único que podía sacarnos de ahí era el indulto. Es así que nuestro caso, el caso de tentativa de asesinato, el caso de magnicidio, en un año luego de recibido sentencias, agotó todas las instancias ordinarias dentro del país. Cuando hay casos esperando por audiencia o apelación en corte provincial o en corte nacional, años de años. Más sin embargo, nuestro caso se llevó con tal celeridad que en un año habíamos agotado a toda instancia y lo único que nos quedaba o se nos proponía era un indulto culposo a cambio de la libertad. Cuénteme una cosa, Giovanni. Volviendo un poquito hacia atrás. ¿A usted le hicieron algún parte? ¿Hubo algún parte de novedades en el cual lo inculpan a ustedes? ¿Algún informe de investigación en el cual dicen que usted entró a algún sitio, que usted tuvo alguna actitud tal o cual en contra del presidente? No existe ningún informe de eso. No hay una relación coherente que diga que Giovanni Lasso tuvo un acercamiento directo con el presidente de la República o un acto que haya meritado la conducta de tentativa de asesinato. No existe eso. Existe un informe general por parte de la inspectoría de la policía donde se decía que un grupo de policías uniformados ya identificados habíamos participado dentro de la protesta el día 30 de septiembre. En esos constaba mi nombre, por cual la fiscalía tuvo acceso a mi identidad. Fue la única referencia suya diciendo que ha participado en los hechos, pero no hay ninguna. Nosotros sabemos, y usted como policía lo sabe, que para poder inculpar a alguien de un delito tiene que haber un nexo causal y tiene que haber un nexo de hecho. Esto es, que debe haber estado participando como autor o como auxiliar del hecho que se le imputa. ¿Hubo algo de eso en el juicio? ¿Hubo algo de eso en el proceso? Exactamente. Dentro de todos esos hechos hubo varias filmaciones, varias grabaciones y tomas que hicieron los medios de comunicación del país y donde se le aprecia a Giovanni Lasso fuera del hospital de la policía. Eso sirvió de nexo causal para que la fiscalía procese los cargos, pero en sí el nexo material, la prueba material, la prueba vinculante para la tentativa de asesinato no existe. No existe una prueba de balística donde se coteje el armamento de Giovanni Lasso con los proyectiles encontrados, tal vez yo, en los vehículos del presidente o en alguno de los heridos donde se diga que él atentó directamente contra la vida del presidente. Estaba desarmado y no existe informe pericial alguno que determine eso. Más al contrario, la fiscalía contrata pericias extranjeras, contratan un perito dominicano para que haga una pericia y determine que desde el lugar donde estoy hacia donde salía el presidente había líneo de tiro directo, asumiendo ya la fiscalía que yo me encontraba en ese lugar armado. O sea, una presunción de que me encontraba armado esperando la evacuación del presidente para yo atentar. Pero no existe una prueba material donde se determine que sí realice algún tipo de disparos. ¿En algún momento se determinó que el arma de dotación que usted le entrega el Estado estaba en su lugar de trabajo o estaba en el rastrillo correspondiente? Por la conmoción general que vivió el país, usted recordará que en el regimiento Quito se utilizó material contra motines, material de los rastrillos para repeler la agresión militar. La disposición de los rastrillos a nivel nacional fue cerrar esas puertas, pero mi arma permaneció en las instalaciones de la policía judicial y yo estuve desarmado ese día al exterior del regimiento Quito. Dígame, Giovanni, cuando ya se hicieron todos los levantamientos, cuando ya lo inculparon a usted y se inició el proceso, ¿su defensa presentó todas estas pruebas? Se presentó todas las pruebas de descargo. Lamentablemente, la actuación de la Fiscalía o de los operadores de justicia no solo debe valorar las pruebas de cargo para iniciar o para sentenciar a una persona, debe valorar también las pruebas de cargo. Pero, lamento decir que hubo muchos operadores de justicia que se prestaron aduciendo que después de la sentencia nosotros nos acogeríamos a un indulto culposo y se cerrarían los capítulos del 30 de septiembre. ¿Quién les sugirió a ustedes de que les darían el indulto? Los ofrecimientos de indulto ya fueron muy notorios. Antes de la sentencia, por parte de la Fiscalía, se pidió que luego de la sentencia se envíe a nuestros familiares con nuestros abogados para que en la Fiscalía se redapte el pedido de indulto para poder recuperar nuestra libertad luego de haber recibido la sentencia. Ya estando en prisión, se enviaba a varios emisarios por parte del gobierno por medio de los directores de los centros donde estuvimos recluidos, donde se nos decía, entre comillas, que el gobierno tiene la buena voluntad y la predisposición para otorgarnos el indulto, que lo único que teníamos es que firmar el documento que ellos redactarían y en ocho días estaríamos en libertad. Ese ofrecimiento fue por varias veces, inclusive la última vez que fuimos llamados para ese ofrecimiento fue antes de las elecciones del 2017, antes de las elecciones presidenciales. ¿Ese indulto qué implicaba? ¿Ustedes tenían que aceptar qué? Teníamos que aceptar el hecho fáctico que digan que hubo un plan para asesinar al presidente de la República, que nosotros los que estábamos detenidos éramos parte de ese plan, que se había orquestado eso anteriormente con un grupo de políticos de oposición. A cambio de eso recibiríamos nuestra libertad y una cierta remuneración económica y la salida del país, que abandonemos del país, o simplemente que vivamos dentro del país pero en anonimato. Son las verdades que nos enteramos al cabo de muchos años. Hacemos una última pausa en mesa de análisis política de actualidad y regresamos en breve más con la verdad del 30S. Gracias por ver el video.